El arte venezolano brilló en Arco 2018. Desde el legado histórico de los grandes maestros como Soto y Cruz Díez, hasta los artistas más contemporáneos se hicieron hueco en la cita madrileña con el arte. Empezamos nuestro recorrido por Venezuela en Arco con la Galería Caraqueña Carmen Araujo, que presentó los trabajos de cinco artistas venezolanos. Si hablamos en términos de impacto, destaca especialmente la obra de Teresa Mulet, Ejercicio Volumen. La obra representa las muertes violentas en Venezuela desde 1999 hasta 2016, con una hoja de papel por cada víctima. La idea del Ejercicio Volumen es porque no entendemos los números. Nos están diciendo cuántas son las cantidades y se dice muy rápido, 15.000, 28.000, 13.000. O sea, se dice casi en el mismo espacio de tiempo. Entonces yo quise hacer este ejercicio volumen para entender, desde un folio, que es un milímetro, cuánto podía ser este volumen del libro de nuestros muertos. El gráfico de barras real fue vendido en las primeras 24 horas de la feria. No obstante, Mulet se ha comprometido a ampliar el concepto. Pensando para que tenga más difusión y pueda estar en varias partes, está contemplado ser una edición de tres más una prueba de artista. La prueba de artista la quiero reservar para los museos nacionales venezolanos, que en un momento los retomaremos y serán nuestros. Y esta pieza es icónica para explicarnos, para decirnos. Junto a los collages fotográficos de Paolo Gasparini y los dispositivos cinéticos tipográficos de Daniel Medina, lucieron un díptico y una serie de postales con las que Iván Candevo estudia visualmente el monumento a Colón de la capital catalana. Es un juego de dislocación entre el punto sobre el cual miro a la escultura, la imagen y el sujeto de la representación. Entonces los dos proyectos no parten directamente de la escultura en el lugar donde está emplazada, sino de las imágenes que consume el turista de la ciudad, tanto en postales como en el Parque Miniatura de Cataluña. En una serie de televisores, Carlos Castillo mostró cinco de sus videos realizados entre los años 70 y 80, en los que explora los dramas y contrastes cotidianos de la cultura venezolana. Siempre me ha motivado mucho lo urbano, desde todo el punto de vista arquitectónico, musical, sonoro. Porque mi obra toda está vinculada a Venezuela, a Caracas. Porque bueno, ese es el reflejo de la ciudad, en ese momento. El consumo, el desastre, el desorden. Es que el futuro hoy iba a durar todavía más. Era lo que ya se veía venir. Yo me adelanté a eso. Desde sus dos stands, Enrique Faría Fine Art mostró pinturas de Mariana Bunimov, obra reciente de Emilia Skárate y las primeras esculturas de Jaime Gili. En la sección de diálogos, la galerista venezolana Euridice Arratia presentó a la joven alemana Anna Birnich en conversación con la ya veterana Fernanda Fragateiro. No muy lejos, la Galería Lisastrina de Sao Paulo mostraba más que un diálogo, una colaboración entre Juan Araujo y el cubano Carlos Garaicoa. También con un marcado tinte de crítica social, el maracucho Marco Montiel Soto mostró sus recortes de prensa en el stand de José de la Fuente, una galería basada en Santander. En el lado más abstracto del espectro, Elías Crespín habló con Benjimo Larte sobre su trayectoria y demostró que va camino de acompañar a los más grandes y reconocidos maestros cinéticos y a su abuela Gego en los libros de historia del arte. En general, la forma geométrica, la línea me produce un interés. A lo mejor tiene que ver con esas manualidades que hacía de niño en el taller de mi abuela. Como siempre, la generación de artistas modernos estuvo presente en más de una galería. El maestro Carlos Cruz Díez con varias fisicromías y Jesús Rafael Soto con tres obras en tres estantes diferentes, destacando su escritura verde superior, que la Galería León Tobar de Nueva York tuvo la fortuna de vender por más de 800 mil dólares. No obstante, más notable que los éxitos en venta fue el esfuerzo de la curadora independiente Isabela Villanueva por dar un vistazo al panorama contemporáneo venezolano, cediendo una plataforma de difusión a artistas jóvenes que no tenían hueco en la feria madrileña. Claramente, Venezuela tiene uno de los legados artísticos más importantes del continente desde la modernidad. Y es lamentable que por la situación política, al no tener fondos en Venezuela, porque se les retiró básicamente todo el dinero para la producción de exhibiciones en los museos, no hay becas, hay mucha dificultad, no se exhibe a nivel internacional. Sí, comisarios, curadores, académicos, el público en general, coleccionistas, han mostrado un gran interés y creo que una vez más demuestra lo importante de la producción de nuestros artistas y que hay que continuar este tipo de proyectos. Gracias. 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 Gracias.